El SuperTC 2000 pasó por Rafael a la primera fecha de su campeonato 2014. La categoría llegaba con muchos interrogantes y con grandes novedades también desde el punto de vista deportivo y por supuesto desde los equipos, las estructuras que se renovaban en la mayor parte de las mismas incorporando pilotos y en otros casos intercambiándolos. Roberto Fontana se consagró ganador de la primera competencia del año, una final a la que no le faltó emociones aportadas en cierta forma por el controversial pero bienvenido por el público sistema de penalidades el cual permitió en base a las posiciones del campeonato pasado determinar las penalidades para los primeros ocho del torneo. Fue algunas controversias y medidas de parte de los equipos responsables de la categoría quienes no estaban muy de acuerdo con la decisión de este sistema nuevo o reglamentario pero sin embargo el espectáculo no desentonó y la competencia fue realmente atractiva. Lo cierto es que fue un fin de semana que Peugeot dominó de principio a fin casi hasta el tramo decisivo de la competencia final cuando Roberto Fontana incorporado por Chevrolet en la víspera del día jueves a la noche finalmente consiguió la victoria en una competencia final donde fue un trámite inteligente y trabajado. Parecía que iba a ser de Néstor Giordani, gran parte de ella fue de Agustín Canapino. Hubo momentos también de otros protagonistas del fin de semana como Mariano Werner también que tuvo una labor destacada dentro del equipo Fiat en su debut en esta estructura entre varios de los protagonistas que terminaron realmente brindando una muy buena competencia favorecida también por el veloz tendido del circuito rafaelino y por supuesto además por las chicanas donde se dieron las principales superaciones de la competencia. Fontana aprovechó un problema que tuvo Néstor Giordani y en el momento justo consiguió el sobrepaso que además favorecido por el auto de seguridad le permitió, tras la prolongación de tres vueltas por reglamentación cuando ingresa el auto de seguridad en la parte final, quedarse con el triunfo. Tras 25 giros Fontana fue el ganador de la competencia final. Dentro de un equipo pro racing que trabajó muchísimo en el verano para poner a punto sus autos y trabajar con una plantilla de pilotos jóvenes en su mayoría. En el caso de Franco Vivian, Matías Milla, Matías Muñoz Marchés y tres pilotos que están haciendo sus primeras armas, más en el caso probablemente de Milla inclusive ya que Franco Vivian y Matías Muñoz Marchés y ya tienen algunas temporadas de experiencia dentro del TC2000 y del Super TC2000. En el caso también de Matías Milla que viene de ser campeón de la categoría TC2000 no fue el debut soñado que hubiera querido en el Super tras un encontronazo en el final de la primera serie con Matías Muñoz Marchés y que dañó seriamente su auto y el del piloto chaqueño. Esto hizo que Chevrolet contara con dos bajas antes de la competencia final. Después, la final fue la historia que recién les comentábamos. Peugeot comenzó atacando por delante, Fiat intentó sorprender con Mario No Werner, Canapino dominó una gran porción de la final hasta que los problemas lo empezaron también a complicar. Cuando decimos gran porción de la final teniendo en cuenta la posición de escolta que él peleaba ya que Néstor Giolami logró escaparse e imponerse en el mano a mano y mantuvo esa posición con comodidad hasta que los problemas mecánicos le hicieron perder a la salida de la primera cabecera del circuito Rafaelino, la primera posición a manos de Don Roberto Fontana, superación que se concretó antes de que ingresara el auto de seguridad y que aparecía la bandera amarilla. Probablemente ese elemento fue el decisivo para que el piloto de Agresifes pudiera conseguir la victoria. Giolami sobre el final poco de nada podía ser, venía herido mecánicamente y el segundo puesto tal vez sea un premio consuelo al esfuerzo de todo el fin de semana. La revelación sin dudas grata fue la de Julián Santero. Tercer lugar, el cuarto puesto de Facundo Chapur confirmando la buena decisión de Peugeot de apostar a la estructura satélite de la escudería FE. Después quedan para destacar buenos desempeños de los particulares, el caso de Franco Riva en su debut con el 408, después de haber corrido varias temporadas con el batallador 307 de Peugeot. Por supuesto también lo de Gonzalo Fernández que se destacó como el segundo mejor particular y sumó sus primeros puntos en esta temporada. Y también además la labor de remontada de Cristian Ledesma y de Emiliano Espataro que tuvieron dos desempeños destacados. Espataro fue lo mejor dentro de la debacle que tuvo Renón todo el fin de semana y también el grato debut de Cristian Ledesma dentro de la estructura Fiat con muy buenos parciales que le permitieron finalizar en el sexto lugar final. No hay que olvidarse a Agustín Calamari, el mejor de un equipo Toyota desconocido por la falta de contundencia también por los múltiples problemas que tuvo que enfrentar a lo largo del fin de semana Matías Rossi, que se complicó de entrada del día domingo con la serie. El toque con Ledesma lo recargó en la misma y después se le sumó los problemas mecánicos que se inclinaron en la planta impulsora del piloto de De Luizzo justo cuando estaba marchando en el octavo lugar de la competencia final. Repasamos los diez primeros. Norberto Fontana, el ganador. 38 minutos, 16 segundos, 297 milésimas. Después, segundo, Néstor Giorami con el Peugeot 408 oficial. Tercero, con el Peugeot 408 de la estructura de satélite de la escudería F. Quedó Julián Santero. Cuarto, Facundo Chapur con otro 408 ya en este caso de la escudería privada. El de Santero era oficial del equipo Peugeot. Después quedaba quinto, Mariano Warner. Sexto, Cristian Ledesma. Séptimo, Facundo Aluso. Los tres con los Fiat Ligna oficiales. Octavo, Milano Spataro, el mejor Renault Fluence en el fin de semana. Noveno, Agustín Calamari con el Toyota. Y décimo, Franco Riva en su mejor trabajo en la categoría con un Peugeot 408. El campeonato ha quedado de la siguiente manera. Fontana 30, 26 tiene Néstor Giorami. 18, Julián al igual que Warner. 17 tiene Facundo Chapur. El campeonato de equipos tiene a Peugeot líder con 50. El Peugeot Loja Team, equipo Petronasen que representa a Fiat 33 unidades. 30 para el equipo Chevrolet YPF. 20 para el Peugeot Junior Leque YP. Y también 14 para Renault Loja Team. Y 9 para Toyota Team Argentina. El certamen de marcas tiene a Peugeot con 53 líderes. Chevrolet 33 unidades. 31 para Fiat. 14 para Renault. 9 puntos para Toyota. La continuidad del campeonato del Super TC 2000 será en Viedma el 13 de abril en la segunda fecha del torneo. Y donde acaso probablemente debute el sistema Pustu Paz. 10 para la mentira del ritmo. 19 para la mentira delante. 11 para los cap signs. Esa es la de aquellos Estados Unidos del bebé y asulados.